No, bueno, por un lado porque soy amigo acá de la gente, de los Sabina, que son los que organizan el torneo y después porque soy mendocino y quiero ayudar a que crezca el polo, mendocino, sea bien conocido el polo entonces está bueno lo que hemos hecho de juntar dos torneos, que es la destacada más el Vendimia, que es la semana que viene, en el club de Mendoza Es un nivel intermedio, hemos logrado juntar gente de Mendoza con gente de Córdoba y de Tunuyán entonces es un nivel medio En Mendoza la verdad que hay muchos jugadores, muchos jugadores del polo, por suerte, porque es un deporte que cuesta atraer gente por el tema de la logística, de todo lo que es caballo, lleva una logística grande pero por suerte en Mendoza hay un montón de canchas y se juega al polo casi todo el año ¿En qué equipo vas a estar este fin de semana? Yo en la Guevarina, que juego con tres chicos acá de Tunuyán ¡Gracias!